La música es el alma de todos los pueblos. Un pueblo sin música, es un pueblo sin alma. Nace la producción maestra, en New York. ¡Siempre pa' arriba! Aunque usted, no lo crea. Música de barrios para latinos. Ecuador, Ecuador. ¡Ai, ai, ai! Goza, goza corazón. ¡Así, papá, así! Música, música, música. ¡Ai, ai, ai! ¡Ai, ai, ai! ¡Vamos, papacito! ¡Vamos a la banqueta! ¡Ai! ¡Ai, corazón! ¡Ai, corazón! ¡Ai, corazón! ¡Aba, bailando! Música, audio e iluminación. ¡Cosa, corazón! ¡Así, papá! y y ahora y Los exigentes de los extintos mayores Tiene la cara y la cara Aunque usted no lo crea Vamos, papacito Vamos, papacito Vamos, papacito A mi corazón No te quedes 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 No te quedes